Estamos pasando esta entrevista de forma exclusiva con la madre de Joan Rodríguez Marcano, quien fue el joven que el pasado martes 18 fue herido de bala por un funcionario de la Guardia Nacional y no solamente eso, sino que también fue golpeado después de haberle propiciado esta bala que le quedó en la región Lumbar. Estamos hablando con la señora Ligia Marcano. Señora Ligia, usted es la madre de Joan, ¿nos puede decir un poco qué fue lo que sucedió? Porque hay mucha confusión en cuanto a que si él estaba en una manifestación o que venía de la oficina de su papá. ¿Usted nos puede de verdad aclarar un poco qué fue lo que pasó con Joan? Sí. El día martes 18 a las 2 y media de la tarde, aproximadamente por aquí es ahora, él se vio y le pregunté, Joan, ¿para dónde vas? Y me dijo, voy al 6CPC a entregar el currículum, él ya estaba haciendo sus trámites, para irse, para hacer el curso del PTGOTA, para ser funcionario de 6CPC. Él salió, como a las 8 de la noche, a las 8 de la noche me llaman, 7, 8 de la noche por ahí aproximadamente, me llaman del hospital para decirme que el niño lo había herido de bala. Yo me desesperé, a esa hora salí, cuando llegué allá, obvio, no sabía que había ocurrido, dónde le habían dado la bala, quién le había dado la bala, cómo fue, estaba como en las 9. Cuando mi hijo sale de la operación, que yo le pregunto, este, ya cuando él estaba estable, me dice que él, este, obviamente había estado toda la tarde en el 6CPC, conversando con los funcionarios de allí, porque él desde pequeñito todos los funcionarios lo conocen, porque su papá trabaja allí en el 6CPC y él desde pequeño su papá se lo llevaba. ¿Su papá es? ¿Su papá es qué? Comisario del 6CPC. Y ya todos los funcionarios lo conocían y él, para allá con los muchachos y, bueno, mucha confianza con todos los del 6CPC. Y él con esa inclinación, este, ya después de graduarse de bachiller, decidió no seguir la universidad, sino ir a estudiar, este, directamente ya en el 6CPC, pues hacer su, su curso. Cuando él sale de toda su anestesia, que está recuperadito,